Primero, 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 primero. Pálenme. La verdad que hay momentos en los que a lo mejor de cara a gol estás, o con suerte, o que lo sabes ver más tú, y en otros momentos pues que no quieres entrar, en estos momentos la cosa está bien, pero sí, me va marcando más goles y ayudando al equipo, que al final es lo importante. Es muy bueno, le digo, es muy bueno, cuando te empiezas en un gol, o que te empiezas en una clase y lo haces. Cuando te lo haces es un poco áskeño, pero voy a seguir, como puedo, en mi equipo y en todos los momentos. ¿Quién ha llegado a la compañía? Cuando llegas en el equipo, ¿estás en el equipo? ¿Estás en el equipo? Sí, sí. Son cuatro meses en el equipo, son cuatro meses en el equipo. Y bueno, y entiendo que tengo que tener todavía un poco de adaptación, sobre todo el ritmo de partido, que ahora mismo realmente no lo tengo, porque he jugado los 20 minutos de la semana pasada y el partido de hoy. Sé que no lo tengo y que puedo estar mucho mejor, pero estoy trabajando para estarlo cuanto a él. Me lo digo, me sé, me sé. Me lo digo. Me lo digo, me sé. Me lo digo, me lo digo. ¿El plantel ya está en las ideas que tiene la calidad para luchar por un objetivo más de salvación en nuestra categoría? Vamos a ir paso a paso, yo creo que tenemos una buena plantilla, que tenemos que trabajar todos en la misma dirección y que esto es muy largo y que tenemos tiempo para mejorar cosas que todavía no hacemos bien y que son mejorables. Sí, yo creo que el plantel, el rostro y el placer es muy bien, es muy bien, creo que es muy largo y es muy largo y vamos a ver las cosas que queremos ver con las fuerzas de la fuerza y vamos a ir bien.